Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de Canal Capital. Y mucha atención porque la policía incautó 31 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado, provenientes de Villarrica, Cauca, que iban a ser comercializados aquí en la ciudad de Bogotá. Después de varios seguimientos por parte de oficiales de inteligencia del grupo canino de la policía antinarcóticos que opera en el aeropuerto El Dorado, en dos cajas de cartón se incautaron 31 kilos de marihuana tipo creepy. En la diligencia judicial no hubo detenidos, sin embargo están tras la pista el grupo de narcotraficantes responsables del cargamento. Se encontraron dos cajas con aproximadamente 51 paquetes de panelas, los cuales al ser inspeccionadas se logró verificar que se trataba de marihuana. Ya nos damos cuenta que los delincuentes lo hacen de manera un poco descarada, eran dos cajas de cartón que solamente estaban cubiertas con unas cobijas. Para el coronel William González, estos delitos son frecuentes en el aeropuerto. Es una de las modalidades que utilizan los delincuentes a diario, nosotros estamos trabajando, constantemente estamos haciendo estas labores, pero esto es lógicamente una de las grandes cantidades que hemos podido incautar. Esta es la primera incautación de droga que se hace en el año en el aeropuerto El Dorado. El estupefaciente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.